¡Márlen! ¡Olí, olí, olí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué que se quedaron ahí arriba? ¿Tú dirías que me quedara ahí arriba? Ahí, se veía guapísima, dando unas vueltas ahí. ¿Cómo estás, no? Está muy guapa, por favor. Muchas gracias. Por favor. Qué bonito momento tenerte acá, Marlen. Disfrutarte. ¿Cuál es la dieta que estás haciendo? Por favor, rápidamente echa afuera porque... Estás increíble. Muchas gracias. De verdad, no canso. Tú siempre me piropeas tanto cuando vengo a tu programa. Puta, puta que tiene buena mano marroquino. Me da rabia. Oye, perdón, no. Oye, pero eso es machismo lo que estás diciendo. Sí, la embarré, no. Eso es machismo puro porque la que se sacrifica yendo a entrenar, a salir en bicicleta, comer sanito, soy yo. Eso. No es el caballero. Claro. Pero independiente de que sí, él también es un buen hombre. Sí, tiene una rabia, tiene buena mano. Mira cómo está todo igual. Por lo menos te estimula que vaya al gimnasio. Buena ya, buena. A lo mejor la tiene tan aburrida que lo ve en la mañana y dice, voy a entrenar. Eso. Necesito una vida escala. Lo ve en la tarde y él se pone a hablar y dice, mi amor, te amo, pero voy a entrenar. Y ahí está. Después llega en la noche, mi amor, te adoro, pero voy a entrenar. Y está así. No, no creo que sea matada. Después la hueva está con pataletas. Voy a andar en bicicleta. Y me la traigo, de hecho, en mi carácter. De alguna forma. Oye, está muy guapa, está muy bien. Y uno a veces dice, cuerpo sano, mente sana. También como que han pasado los años. Te veo más madura también. ¿Has sentido eso tú? ¿En serio te encuentras? Sí. Mucho más madura. Pero con toques de infantilismo. Qué importante. Ay, yo tengo tantas cosas infantiles. Me encanta. Qué lindo. Sí. Venga para acá mi guagua. No seas tonto. ¿Ven que me la dejas boteando? Te juro. Venga, siéntese en mis piernas. Regalo nada. No, ya. Te juro que soy como una niña a veces. Me encanta, me encanta. Me encanta ser como... Me encanta como soy, en realidad. A nosotros también. Me gusta mi forma de ser. Porque además soy alegre. Venga, venga. Eso también es súper importante. La alegría. Está alegre. Es muy alegre. Pero ¿quién le puso el micrófono? Son tontos, no sé. Capaces de poner el micrófono. No, es que tiene un problema con el cablecito. Discúlpeme acá. Son tontos. Venga a hacer este envío. El chamullo antiguo. El chamullo antiguo, esto de que el micrófono está mal. Está mal puesto. Ahí te paso las cinco, Lucas Curacena por haberlo dejado mal puesto. No sé. No sé. Ah, no, de verdad. Ah, aquí también se coluden. No, sí. Estamos todos coludidos. Aquí también existe colusión. Sí, no. Así se lo hizo a Maca Venega el otro día. Lo que pasa es que... ¿Se está escuchando? ¿No se está escuchando, Dirección? No, es que el cable, mira. Te quedó súper feo. Porque mira, mira qué lindo es tu vestido. Algún diseñador en particular. Pero es que no se nota. Te juro que a la gente no le importa eso. Ahí está, muy bien. Quería hacerlo yo, pero bueno, ya que lo está haciendo tú. No, no. Ahí solamente... Ahí está. Ahí está, por favor. Adelante. Se veía muy feo. Oye, y ya que está tan de moda, vamos a hacer una selfie. Hagamos una selfie los dos. Hagamos una selfie. Hagamos una selfie aquí en el programa. Hagamos lo que quieras, hagamos lo que quieras. Mira, 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 mira. Acá. ¿Quieres que la abrace por atrás? ¿Quieres titanes? ¿Quieres una selfie titanes? ¿Quieres una selfie titanes? ¿Selfiando? Ya, otra más, otra más, otra más. Aquí, aquí con la cámara. Aquí, ven, ven. Selfiando. Ya, todavía puede levantar las piernas. Ya, aquí. Aquí con la cámara, ahí, ahí. Selfiando. Qué linda. Qué buena foto. Ya. Genial. Qué linda foto. Qué linda foto. Qué bonito momento. Genial. Ay, sacándose selfie del programa. Marlene, ¿qué? Ya, pero no me has dado la receta. ¿De qué, de qué, de qué? Estás con una dieta especial, estás vegana, estás comiendo proteína. Pero que yo te he entrenado todo mi vida. Lo que pasa es que ahora mi... Mi... Bueno, lo que pasa es que es súper importante porque tengo un súper buen profe, Eduardo Río Seco, que es mi profesor. Es una académica, en realidad. Y... Pucha, y quiere lo mejor de mí. Quiere, quiere, quiere verme impecable. Qué bueno. Me exige mucho. Me exige un montón. Yo le pido que me exija más aún, porque la verdad es que uno no tiene límites. Para mí es muy importante estar bien con mi cuerpo, porque como estoy bien del alma también, entonces creo que uno puede lograr cosas muy bonitas cuando está en equilibrio absoluto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena frase! Fue casi algo filosófico, ¿no? Lo sentí así. Me salió filosófico. Lo sentí de una profundidad espectacular. Sí. Está llenando este estudio de tu aura. Sí. Eso sí, es verdad. Sentir, pensar y actuar en la misma dirección. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! Yo también hablo bonito. Ahí quedó, doctora Cordero. Ahí quedó, doctora Cordero. Eso. ¡Eso! ¡Eso! Sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Sincronización. ¿Podría hacerle un plano un poquito más largo para que vea las piernas? ¿Cuál es la posición de la frase? No sé, no sé. Eso. ¿Cuál es la posición de la frase? Se está llenando de tu aura. Hay que hacerle un plano más largo. ¡Ya! ¡Despierta! Ahí está. Mira. Dígala de nuevo ahora. Sentir, pensar y actuar en la misma dirección. ¡Oh! Chaldenar. ¡En la misma dirección, Julio! ¡Qué importante! ¡Oh! ¡Qué Ortega y Gasset! ¡No! ¡Ninguno de esos dos le llega ni a un miento vivo! ¡Ninguno de esos dos le llega ni a los talones! ¡Ninguno de esos dos le llega ni a los talones! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Eh! ¡Qué vergüenza! Porque yo ahora tengo que compartir con los apoderados del colegio. Entonces, como que... ¡Ay! ¡Tengo cumpleaños! ¡Está muy en chupenida la etapa del colegio! ¡Vayan los cumpleaños! ¡Vayan los cumpleaños! Ahora el fin de semana tenemos uno. Sí. El primer cumpleaños del compañerito de mi hijo. ¿El que está en qué curso? Está en pre-kinder. Sí, un cacho. Pero ya empiezan los cumpleaños, empiezan... Cumpleaños, tareas para la casa. Tareas. Todas esas cosas. Y ahí estás tú. ¿Tú eres la apoderada? No, los dos. Lo vamos a dejar los dos de la mañana en la colegio. ¿Sí? A las siete y media, sí. Te levanté tempranito. Sí, un cuarto más siete. Sí, porque es que... No, preparo colaciones. No, preparo colaciones. No, preparo colaciones. Todo, todo, todo. Y además yo cocino en mi casa. ¿Tú cocinas? Me encanta. No, estoy... Me encanta cocinar, yo cocino. Además cocinas. Toma nota, es perfecta. Además cocinas. Además cocinas. ¿Qué cocinas, por ejemplo? Todo. Todo. ¿Sí? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Así dijo o no? Estoy mintiendo, ¿no? Sí. No me caracterizo por mentir. Quizá soy muy directo y frontal. Ya veo. Pero eso me dijo ayer, ¿o no? Después truneladito. Sí. ¿Qué harías? ¿Qué me harías si me invitara a comer, a almorzar? ¿Con qué te lucirías? Pucha, una quinoa al pesto, ponte tú. Oye, pero... ¡Ah! Partimos con algo sofisticado, tiro. De todo mi gusto. Un quino al pesto. Con... No sé, puede ser un... ¿Qué proteína le tiraríamos a alguna cosita? Un salmón. Un salmón. Un salmón. ¿Grillé así como... Sí, un poquito de mantequilla. Poquito. 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 ¿A las finas yerba? Sí, rico. Rico. ¿Con algo para tomar, o no? Porque... Agüita mineral. Agüita mineral. Sí, el horita de almuerzo. Agüita mineral. A mí me gusta con gas, fíjate Sí, tiene que ser Es que sin gas es como agua de llave No es nada, no es nada Para eso tomamos agua de llave Eso mismo digo yo Claro, a mí me gusta con gas, fíjate No, y eso que sale celulite Que la gente engorda, no, no, si hay otras cosas que engorda Y hacen mal, pero el agua con gas Que es decir, gas No tiene nada de mal Marlene, ¿has tenido celulite alguna vez en tu vida? ¿Cómo se te puede ocurrir? A ver, no sé, yo creo que a lo mejor he tenido No sé, pero Un poquito, así como todo Pero así como que yo me haya hecho tratamiento No, no, nunca me he hecho ningún tratamiento a esas cosas Fíjate que para mí la solución A cualquiera de esas cosas Creo que es el deporte y la alimentación sana Yo como en el fruto y verdura Pero una cremita, alguna cosita, un tratamiento ¿Eres de tratamiento estético? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta el deporte? Sí, no, me adelata O sea, como que me estén masajeando Y haciendo reducción durante horas Me muero de lata Y además no tengo tiempo No Y me regalan un montón de tratamientos Pero se pierden Se pierden Porque no los uso La verdad es que no los uso A mí me adelata que me estén masajeando Porque creo que el resultado máximo físico Y de salud de mi piel Me la da el deporte Salir a correr Subir el cero en bicicleta Eso es lo Sudar, sudar, sudar Y tomar tres litros de agua al día Para mí eso Es el mejor Masaje reductivo que puedo tener O sea, hay de Eso te alimenta el alma El deporte Yo sé que hay mujeres Que pueden decir Que son Súper efectivos Y yo La respeto Pero Yo le creo más al deporte Que a cualquiera de esas cosas Como Hoy día Así como estás ¿Te operarías algo? No, para nada Cero quirófano No, pues a mí la única Como operación Que alguna vez Me dieron ganas de hacerme Yo ya la deshice Cuando me aumenté Y después me reduje Chao Me saqué todo lo que tenía ¿Y en cuánto quedó Marlene? Ahora soy una chica 100% natural Eso ¿Y en cuánto quedaste Marlene ahora? No, cero No, no, no No sé Copa C No tengo idea No seamos tan estrictas Copa C No sé ¿Sí? Sí Pero Pero no No le dijiste al doctor Doctor Me fui a No sé 500 ¿Cuánto te pusiste al final? Sí, lo que pasa es que Cuando fui mamá Lo que yo tenía Creció un montón Entonces ¿Cuánto tenía ella ahí? Era igual Era igual 300 No Cuatro y tanto ¿Por el lado? Claro Pero no era cómodo Y cuando fui mamá La verdad es que después Ya no las quería más Te lanchabas además No te hacían justicia Sí Yo quería volver a tener Mi cuerpo atlético De cuando fui a esquivista Seleccionada No te hacías justicia Porque yo te vi un par de ocasiones Que estás delgada Y como tenía muchas pechuguitas Te veía un poquito más gruesa Y además que la televisión Ya aumenta un montón Sí Pero la verdad es que A mí el tema de la cirugía estética Me dejó hasta aquí Porque todos en la tele Me dejaron como la anita Símbolo de la cirugía ¿Y te había hecho eso? Y nada que ver Porque hay niñas Que se han hecho muchas más cosas Y no voy a decir quiénes No Pero eso es importante Porque después llegaste Y dijiste ya Deshago acá Para volver a tener Mi estética Sí La estética que tenía Cuando era Basquetbolista Cuando estaba Sí Fue bonito eso ¿Cuándo jugaste basquet En el colegio? ¿Cuándo jugaste basquet? Yo fui seleccionada De la quinta región Y después me dieron La posibilidad De Entrar a la universidad No Yo partí jugando A los ocho Y terminé A jugar a los dieciocho Jugué durante diez años Fui goleadora nacional Varias veces Y eras alta Claro Y súper destacada Con muchos premios Con muchos diplomas ¿Por qué no jugamos Un basquetbol? Acá tenemos Ay todo porque estoy Con vestido corto No 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 O sea Mira Me ofendió Me ofendió Me ofendió Me ofendió Marlene Yo no soy de esa onda De verdad que yo no soy ¿Qué onda? Esa onda del vestido corto Y el jugar el básquetbol No, no Y que lance Aquí no tiene nada que decir Y la cámara Nosotros no No tenemos esa onda Tenemos nuestra Aquí tenemos Vamos a jugar un básquetbol Moderno Acá está Acá Oye, ¿tenías todo preparado? Sí, tenemos todo preparado Porque sabemos que Fuiste una gran atleta Rasquetbol Toma, aquí le voy a pasar Mis pelotitas Cuídemela Rasquetbol Con calmita Gracias a todos Le voy a dejar aquí Un pocito Con las pelotitas Y aquí está el canasto Por favor Ya Si quiere se puede poner de pie Porque le va a costar mucho Acá No No sé que es un tema de técnica Ahora pero no me pidas Quien se esté y me avante No, no le voy a pedir ¿Cuál hace un poquito más acá? O sea, no me pidas más De lo que puedo hacer No, nunca, nunca, nunca Además siempre que pido eso Yo también rindo Ahí está Ahí Acá Acá Señor director Estamos bien por aquí Pero un poquito más alto Tiene que ser el sexto ¿Aquí? Claro Espérese Pero este juego No va a ser tan fácil Le aclaro que Pelota que no enceste Tiene una penitencia No Bueno Bueno Corresponde No corresponde Corresponde Porque es una basquetbolista De élite Porque es una basquetbolista De élite Sí, pero acuérdate que yo no jugaba Con estas pelotitas Tan chicas Si nos has comentado Si nos has comentado Que has jugado Con pelotitas Miren ¿Qué? Pero la penitencia es Sí, al ping pong No ha jugado nunca ¿Al ping pong? ¿Ya? ¿Puándo? Mire Tenemos acá unas preguntas Pelotita que nos eche Va a tener una preguntita De nuestra pesera Del canastón No, eso no lo haría No Más alto ¿Ahí? ¿Aquí estoy bien? Sí, pero no tumbado Hacia atrás Hacia la orquesta Oiga, pero oye Si usted tiene más exigencias ¿Qué? No No Sí, pero Pero no hagamos trampa Ahí y ahí Semi Ahí Ah, ya Sí, porque los varos No son planos, planos No, eso no No me equivoco No Son No Le aclaro que yo me doy un metro ochenta y dos ¿Ah? Hoy Llevamos dos preguntas ¿Se la hago al tiro? Ya, pero a ver ¿Qué preguntas? Mira, escúcheme Yo no le voy a responder lo que se le ocurra Bueno Yo voy a responder lo que yo quiera Acá ¿Puede sacar dos pelotitas más? Y si no, digo paso nomás Porque alta gente dice paso Acá Acá Hay dos pelotitas afuera Dos pelotitas afuera No sé que me viene a pasar plancha aquí oiga No Dos pelotitas afuera ¡Ay! ¡Ay, no ya! ¡Ay! Saque más, saque más Ahí hay más Ahí hay más, bolita Ahí está No, pero no, no Eso no lo haga ¿Ya, de abajo entonces? No Como quiera, como quiera Eh ¡Pare, pare! ¡Pare! No, porque esta cosa no tiene peso ¿Cuántos tiene? Esto no tiene sustento Mira, mira Pare, pare Mira, no tiene sustento esta pelotita La vamos a ayudar porque este es un programa solidario Ya, las voy a tirar todas ¡Ay! 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 Ha dejado Oye, no se burlen Me gustó Me gustó la técnica Me gustó la técnica Voy a ver si le puedo achuntar al canasto Ah, ese cualquiera Ese canasto cualquiera Tráigame el otro Tráigame el otro canasto Como Como no le apuntó No, pero esas pelotitas sin sustento, sin consistencia La verdad que no Sí, no le gustan las pelotitas A ver, voy a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Una! ¡Oh! Bueno Como apunté solamente una Y usted no apuntó ninguna Voy a sacar una pregunta De las que tengo acá Que son las preguntas que yo no me atrevo a hacer ¿Ah, sí? Y Pero bueno Esta pregunta no se la voy Oye, mira que No Mira que tú me pones en el aprieto y yo me voy ¡No! O sea, tengo un problema El auto me está esperando en la puerta Vamos a negociar Vamos a ir Espérese Vamos a ir a hacer el cosecho y vamos a volver Señora Olivari Usted perdió en el básquetbol Perdió conmigo en las bolitas Porque yo ingresé bolitas Así que voy a sacar las preguntas que tenemos En la pecera Sí o sí ¡Ay! Eh, una al azar Porque gané uno cero Marlene Póngame música de tensión Palma si está despierto Sí, Julio Eh, ahí está Música de tensión Muchas gracias a la banda Atento Somos especialistas en música de tensión 5, 6, 7 Cuando usted se enoja, Marlene Ya Cuando usted se enoja con su marido Cuando le dan radio a cosas de él Cuando quizás él no la regalonea ni la consiente ¿Usted le saca en cara las fotos con la boloco? ¡Aaah! La verdad, jamás hemos hablado el tema Ya ¡No! ¿Le podemos creer? Es que no, para mí no es tema Pero nunca le había hablado Oye, como ¿Qué pasó con la periódica? Para mí no es tema Pero si es algo de su pasado No, pues lo sabemos Por eso Pero algo de su pasado ¿Cómo yo me voy a meter en su pasado? Ya, pero ¿Cómo voy a cuestionar sus cosas antes que me conocieran a mí? No, pero no te estoy diciendo que le cuestiones Es como que él me cuestionara mis cosas antes de conocerme a mí ¿Cómo se te puede ocurrir? Yo no aceptaría jamás una cosa así Además usted en ese tiempo se acostaba con peluche Era muy chica Y ahora Y después creció Después creció y maduró Pero no, nunca le hablaba así Pero en los chistes, en el comedor así Oye, ¿Cómo te fuiste a estar a meter ahí? Nunca, nunca, nada, nada ¿No? ¡Qué loco, ah! Vamos a ir a la segunda Lo vamos a dejar ahí No soy tan curiosa ¿Cómo la boloco también tocar algo? Es igual fue la ex No se trata de eso Pero es que yo no soy curioso Ni tampoco me interesa mucho ¿Será porque Ah, tú eres como de esa filosofía No me gusta que se metan en mis cosas pasadas No, porque si yo pregunto Me preguntan a mí también Y a mí no me conviene No hay que abrir esa puerta Y nomás Y él nunca le ha dicho nada ¿Viste? Chicas, aprendan No abras el portal De la caja de Pandora, Julio No, es terrible esta chiquilla Ya, acá Marlene Y apelamos a tu sinceridad, por favor Total Con una mano en el corazón O con las dos, si quieres Con las dos manos en el corazón ¿Nunca le echó el ojo a su sobrino Marcelo Marroquino? ¡Qué buena tu pregunta! Pero es que Marcelito es mi sobrino Yo lo veo como un niño Manso niño Yo lo veo como un niño Yo sé que a todas las mujeres Marcelito les rompe el corazón Pero Él me dice Tía Marlene Tía Marlene Te juro Sí No, pues No Pero nunca te he dicho Tía, vamos a comer Como se te ocurre No No, pero no con la maldad Con la No, nunca se te ocurrió No Tú lo ves como un niño Yo lo veo como un sobrino Porque de verdad Que Somos familia Somos familia De verdad Es súper guapo Y yo sé que todas las mujeres se derritan por Marcelo Pero no Por ningún motivo De verdad Por mi madre que no De verdad Por mi madre que no Y es súper lindo Pero no Como esto ocurre No se me pasaría por la mente Mi tía el furgón También me veía como niño Ahí está Marcelo No es feo No, pues sí Es un dulce Es un dulce Un amor simpático Y Es muy encantador Hasta que se pone a cantar Y ahí la caga Pero No sean donte, imbéciles Idiota, estúpido Es el sobrino Sí, no O sea Para un trío no está Para cantar no Última